ok, ahí estamos grabando ese es el primero de calcular el precio final con un 10, un 18 y un 23% de impuestos aquí está el cuadro la variable le puse A a la variable que vale 0 el primer caso es buscar el 10% de A de impuestos cuando es consumo local el segundo caso es buscar el 18% cuando es proteado, es decir a domicilio o fuera de lugar y el 23% de impuestos cuando es con tarjeta de crédito luego leer A, B, C la suma de cada uno la imprimir suma y el fin aquí está el inicio el link por el número entero digital A aquí la suma primero la suma de A más 10% de A suma de A más 18% de A y suma de A más 23% de A y aquí lo último para la impresión la suma de A más 10% de A para consumo locales de A más 18% para T y la suma de A y la suma de 23% de A para pagar con tarjeta de S y fin y aquí lo último de crédito de crédito yo puse la variable A que valiera 1.000 A vale 1.000 más la suma de 10% de A que serían 100 son 1.100 pesos de consumo locales la suma de A más 18% de A serían 1.180 para T y la suma de A más 23% de A ese es el primero y el segundo que era de algún algoritmo inicio A es igual a 0 digital A aquí dice esa divisible entre 2 o número par en caso de que sea así A es igual nada más nada más presentame uno presentame uno para dar el chance a lo demás vamos a quedarnos con el primero que tú hiciste quedémonos con el primero dale ahí bien vamos a analizar eso mira el enunciado que te pedía lo primero que las operaciones hay que realizarlas porque recuerda que es que yo le pase el número como si fuera una ocasión y él me dé una solución o sea ahí si yo lo corro realmente no me aplicaría las operaciones porque tú no la tienes las operaciones a plantear pero bien está utilizando la simbología correcta pero vamos a aplicar esta parte de aquí para que tú me entiendes dice calcula el precio final de un producto aplicándole el 18% ok déjame voy a compartir yo para que ustedes vean voy a compartir esta parte vamos a ver ok vamos aquí el enunciado decía vamos a buscarlo acá elabora un DFD para que ustedes vean cómo analizar las situaciones elabora un DFD que calcule el precio final de un producto aplicándole el 18% yo comienzo 18% y el 10% de impuesto si es para consumo local es decir si es para consumo local para consumo local al precio yo le voy a somar el 18% y el 10% es decir ya yo te estoy condicionando ya yo estoy condicionando el precio final de un producto aplicándole el 18% y el 10% si es para consumo local me está diciendo a mí que yo debo de preguntarle al cliente si va a consumir en la localidad para luego yo hacer este cálculo de aquí o sea al precio tengo que aplicarle el 18% y el 10% profesor escúchame podría escúchame que no interrumpa pero yo sería bueno leer el 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 enunciado completo del problema el que está dentro de la plataforma porque por ejemplo yo leí el enunciado y el enunciado dice calcula el precio final de un producto aplicándole el 18% y el 10% de impuestos si es para consumo local y si es para aplicarle un 18% un 10% de impuestos si es para consumo local y un 18% de descuento si es para Terao ahí tú me hiciste le pusiste una coma que no tiene y si es para Terao aplicarle un 18% tú me lo estás leyendo con una coma que no la tiene puesta tú estás haciendo una pausa y eso no tiene coma ahí tú tienes que leer el enunciado el problema te está diciendo que le aplica el 18% y el 10% de impuestos si es para consumo local o sea que tú le vas a aplicar los 2% si es para consumo local y si es para take out que eso significa sacar entonces tú simplemente le ibas a aplicar el 18% eso es lo que dice ahí y si pagaba con tarjeta de crédito entonces tendría un 5% si se paga con tarjeta de crédito entonces yo lo que quiero que ustedes aprendan a analizarlo con el de Ariel y el de Ana luego vamos a ver lo que lo hicieron y ahí debatimos también como ustedes lo tienen pero es para que aprendan los demás a interpretar cómo yo comienzo a sacar y ver cómo yo voy a construir Miriam él te está diciendo ahí que si tú le explicas si tú vas a consumo local es decir ya tú tienes que tener en tu mente que tu diagrama de flujo va a tener una condición donde va a preguntar al cliente si va a consumir para local si es que sí a ese precio le va a aplicar un 18% y un 10% entonces ahí que yo digo si usted no sabe multiplicar eso entonces usted lo investiga es una multiplicación de por ciento imaginemos lo que usted no lo sabe hacer no sabe hacer una multiplicación de por ciento vamos a suponer investigar vamos a hacer esa multiplicación y luego dice si es para take out o sea si es para salir de ahí o solamente usted le va a aplicar un 18% es decir que con una sola pregunta usted lo resolvía es para consumo local o es para take out si es para consumo local un 18% y el 10 no es para consumo local ah bueno entonces ahí solamente voy a aplicar 18% pero luego tenía que luego te dice si el pago es con tarjeta de créditos aplicar un 5% adicional te está diciendo a ti que yo voy a tener dos condiciones en mi diagrama si es para consumo local o usted va a sacar el producto del local o y después yo tengo que confirmar con el cliente si él va a pagar con tarjeta de crédito o al contado o sea son dos preguntas que yo tengo si es con tarjeta de crédito entonces el precio final yo tengo que aplicarle un 5% y si no entonces ahí el precio pasaría igual ahora yo tengo que leer y ver cuáles son las condiciones que yo necesito hacer eso es así esa es la idea de yo aprender a analizar ahora bien vámonos a presentar entonces si tú quieres Juan Diego tiene una pregunta sí me gustaría presentar mi diagrama de eso si se puede hay otra persona que esté bueno vamos a ver primero el diario y luego vamos a analizar el deano y luego vendríamos con el tío ok perfecto bueno el mío déjame por la coma por la coma que yo le puse sin verla no está muy bien pero vamos a darle para que te lo veas dale dale veamos la lógica ¿puedo compartir? ya sí sí claro ¿lo está viendo? déjame ver sí ¿me están viendo ahí? ahí se ve tu pantalla ese es mi diagrama el precio final y el tipo de pago aquí yo digité el precio del producto lo puse dentro de esa variable llamado precio final digité la forma de pago el tipo de pago si el tipo de pago es igual al consumo local yo hice un cálculo que es igual al precio final igual al precio final por 0.1 que es el 10% más el precio final entonces luego lo imprimí este es el precio final del producto y me fui al final entonces si es que no porque puse la coma me confundí es un error mío pero nada eso fue lo que hice si el tipo de pago estarado entonces si es que sí le apliqué un 18% al precio final y lo imprimí si el tipo de pago con tarjeta de crédito si es que sí le apliqué un 5% que es lo ahí donde está aplicado al precio final y lo imprimí también si es que no es porque no debe digitar una forma de pago que esté disponible en el negocio y me fui al fin aquí está la corrida no está bien Ariel ponme el diagrama otra vez bien el diagrama está mal porque no 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 necesariamente está mal yo me guío de los pasos ustedes pueden confundir alguna cosita y con eso no hay problema a mí me lo que me interesa ver ahora que ustedes sepan utilizar un poco la lógica y me utilicen bien los símbolos no es que esté mal pero vamos ahora a analizar tu diagrama ¿quién me puede comentar el diagrama de Ariel? de los que están acá que ustedes ven bien que ustedes ven mal en qué están de acuerdo con Ariel en qué no están de acuerdo con Ariel según lo que ustedes ven ahí bien voy a comentar yo la parte entonces no sé déjame ver acá mira aquí donde Ariel tiene déjame si puedo tomar el control y así lo voy ahí te la solicité Ariel ahí tú le puedes dar ok aprobar sí ok ok ahí ya lo tengo miren aquí Ariel empieza y declara la variable él tiene el precio final tipo de pago aquí le pide al cliente digite el precio del producto el producto digite el precio del producto en una sola en un solo en un solo símbolo él también fíjense lo que está haciendo acá él está leyendo el precio final o sea lo que yo digite ahí eso lo voy a poner a esta variable que dice precio final que ya esa variable él la declaró ya esa variable la declaró acá arriba ahí la tiene precio final ahí va a tomar el valor del precio luego dice digite la forma de pago donde él tiene el tipo de pago si es a crédito o si es al contado porque al final eso es una variable si tipo de pago es igual a consumo local o sea si yo voy a consumir de manera local el precio final va a ser igual a precio final bueno con el cálculo que él está haciendo pues 0.1 más precio final eso es calculando el porciento el porciento de un artículo luego aquí ese va este es el precio final del producto lo imprime y se va al fin ahora bien aquí vienen las correcciones mías en qué sentido aquí lo primero que yo no tenía que hacer esta pregunta porque si no es para consumo local entonces quiere decir por eso fue profe que cometí el error porque puse una coma donde no había coma entonces aquí no tenía que hacer esa pregunta no es que esté mal o sea no es que esté mal que tú tengas esa pregunta ahí no quiere decir que no lo está haciendo bien el diagrama porque tú le estás poniendo un paso de más que no es necesario ahora no es que esté mal porque como quiera yo pregunto es consumo local y aquí yo voy y pregunto el tipo de pago es para take out bueno sí es para take out bien o sea el cálculo si yo voy a la corrida de tu diagrama él lo haría bien o sea no es que está mal yo no sabía yo no sabía que estaba bien profesor porque creía que estaba mal no la pregunta ahí no es que esté mal pero está de más en ese sentido de más entonces como yo podría hacerlo profesor como podría ser para mejor tú no necesitarías preguntar esto porque ya aquí si es para consumo local es que sí haría este cálculo y si no es para y si no es para consumo local automáticamente ya yo sé que para take out o sea que no tendría que preguntar porque ya yo sé que para take out ahora bien a un punto qué pasa había una condición antes de tú imprimir el precio final había otra condición que aquí el fallo que tú tienes es el que tú te vas al fin tú tenías que después de este precio tenía que venir otra pregunta que era esta que tú tienes aquí la de vamos a ver dónde tú la pusiste ok si el tipo de pago es igual a tarjeta de crédito ok porque si era si era con tarjeta de crédito el pago tú tenías que aplicarle a este precio final ya que tú tenías un 5% por encima y si no ya se imprimía igual como ya tú lo habías calculado o sea en vez de aquí esta línea irse al final tenía que venir aquí a preguntar calcula esto calcula esto primero preguntar por el por el tipo de el tipo de pago que tú ibas a realizar ah ok la pregunta en vez de hacerla ahí hacerla aquí en donde está el el donde se imprimen cosas antes de imprimir o tú venía o tú venía esta figura de acá este icono de aquí este tú lo que hacía era que esa línea en vez de llevarla al final la mandaba a este paso de aquí que dijera que preguntara por el tipo de pago si era con tarjeta de crédito o no porque a partir de ahí era que tú ibas a ver el monto final ok ok porque si era con tarjeta de crédito a ese precio final que tú tienes aquí a ese monto que tienes aquí había que aplicarle un 5% un 5% entonces yo tenía dos condiciones que debían de cumplirse para yo poder analizar esa es una parte bien pero para seguir interpretándolo no sé si Ana quiera compartirle ella también y lo podemos analizar ok compártelo ahora dale deja de compartir Ariel pero va muy bien Ariel como quiera tu lógica va bien es simplemente que vamos a seguir perfeccionando y perfeccionando eso yo quisiera que usted lo hiciera como en una en su propia cosa el arreglo para yo verlo como más fácil para mí tú no tú vas a ver este video otra vez y lo vas a arreglar tú mismo y lo vamos a ver otra vez otra vez el sábado eso es así ok la idea es que tú vea lo que yo te estoy diciendo tratando de explicar entonces ahí tú lea otra vez el enunciado o vea lo que tiene Ana o vea lo que tiene Juan y ahí llegamos a un acuerdo y venimos otra vez y lo analizamos porque la idea es que ustedes mismos lo corrigan ah ok yo lo voy a ver el video completo y voy a ver lo que usted me explicó bien ahorita para yo hacerlo está bien profesor muchas gracias perfecto vámonos con de dos escuchar es todo sí yo tengo que presentarlo desde la computadora porque acá en mi corazón no tengo ok tú estás conectado a la computadora te la puedo compartir sí ah ok me entré para eso ahí se está viendo ahí se ve sí bien pues así está el análisis que yo hice para hacer declaré estas variables de el precio el impuesto local 1 que sería del 17% porque como al producto se le está aplicando impuesto pues yo estaba buscando la la multiplicación para eso para eso y decía que era 1 y entonces se le agregaba el porciento de impuesto que tú querías multiplicar entonces por eso es que yo dejaré el impuesto de la 1 como 1.18 y la segunda el impuesto de 1.10 el impuesto con crédito para pagar el 1.5 ahí agregándole a Ana por ejemplo miren ese espacio que tiene Ana ahí eso está muy bien ella está agregando está tomando variables y ya como ella sabe que esos valores son fijos ella lo que hace que a las variables le asigna esos valores miren lo interesante de eso como ella está utilizando variables imaginémonos que ella usa esas variables en varios procesos de ese diagrama ahora vamos a decir que el gobierno dijo ahora que no un 18 que es un 24% ella nada más tiene que venir a hacer un solo cambio que sería en la declaración de la variable y ya automáticamente el diagrama completo tomaría ese cambio eso es lo bueno de tú cuando tú tienes una variable que es constante o sea que ese valor es fijo es una constante entonces yo lo que hago es que al inicio del diagrama yo le asigno el valor que lleva porque ya yo sé que ese valor va estático como el 18 el 10 y el impuesto que íbamos a tener el 5% ok Ana continuamos y lo declaré como tipo flow porque como son decimales y así pues acepta entero y decimales luego también declaré una variable dos variables que son tipo texto que fue la del producto porque más adelante yo le hago una pregunta al cliente al cliente y otra del producto de crédito entonces le pregunto aquí aparece en pantalla cuál es el precio normal del producto o sea el precio sin ningún tipo de impuesto y supongamos que que sean no sé 2.500 y ahí le pregunta al cliente el cliente introduce el precio luego la variable esta aquí lo calta con precio y donde le pregunta es para consumo local aquí mismo yo le hago la pregunta y entonces esa respuesta yo la guardo en producto luego acá entonces establezco ya la condición si el producto es igual así como está el tipo texto entonces precio es igual es igual a precio por el impuesto local o el impuesto local 2 en caso de que en caso de que aquí responda que sí y en caso de que diga que no pues simplemente va a venir aquí y va a a multiplicar el precio por el impuesto local y luego va a leer el resultado después acá le vengo y le pregunto al cliente nuevamente o a la persona que está pidiendo como sea que si paga con tarjeto de crédito y si responde que sí entonces a lo que sea que haya elegido más de arriba pues le va a aplicar el impuesto de crédito o no y luego ya aparece el precio así todo normal con un impuesto y todo acá y luego termino entonces acá ya yo vengo implementando el análisis tendría siendo por acá aquí voy iniciando acá estoy declarando las variables aquí vengo y le pregunto que cuál es el precio de un mal del producto este lo introduce y también responderé una vez a la pregunta que si es para consumos local o si no él responde sí o no lo lee allá y aquí vienen las condiciones si el producto si él responde que sí que es para consumo local entonces aquí le viene a aplicar lo que ya yo había puesto allá y el precio va a ser igual al impuesto local 1 por el impuesto local 2 1.10 por 1.10 y daría el precio así normal luego me va a presentar el resultado así y si y en caso de que diga que no pues entonces simplemente va a venir acá y va a multiplicar el precio por el impuesto local 1 que es el 1.18 y me va a presentar el resultado y va a venir de nuevo las dos preguntas van a terminar en que van a preguntarle que si va a pagar con la gente de crédito o no él responde y dependiendo de su respuesta va a hacer esta esta operación de acá si es que sí resultado por el impuesto a crédito le va a multiplicar eso y si no pues simplemente me va a imprimir el precio normal con el 1.18 perfecto déjalo déjalo ahí Ana déjame te voy a solicitar también acceso remoto ahí tú le vas a aceptar ahí para yo tomar ok miren aquí Ana lo tiene muy bien algunas correcciones no nada más por ejemplo cuando ella inicia siempre ponle la palabra inicio acá siempre ese viene siendo como cuando tú sabes cuando tú vayas programar en serio luego tú verás que eso se va a llamar main pero ahora mismo siempre tiene que iniciar el diagrama de flujo con el nombre de la palabra inicio siempre ok entonces acá tú podías poner este string que tú tienes aquí de producto tú lo podías hacer todo junto no importaba y ahí era un solo paso ok entonces acá cuando yo digo cuál es el precio que tú lo tienes muy bien calcula el precio luego aquí me dice es para consumo local ahí te iba a contestar será que sí o no ah bueno sí tú lo tienes bien la verdad porque aquí tú estás haciendo una pregunta si es para consumo local lo único es que aquí en este igual ponlo doble ok porque para una condición yo lo pondría producto es igual porque si tú lo dejas con uno solo sería como una asignación cuando es para preguntar lógicamente yo pongo dos dos igual igual entonces aquí mira yo no estaba entendiendo como tú lo estabas explicando cuando tú pusiste es para consumo local fíjense como la lógica de todo el mundo es diferente Ariel ahorita lo hacía también muy bien que él te preguntaba y luego él comparaba que si era como comparando el cliente dijo el consumo local sí o no pero preguntaba por la palabra consumo local aquí Ana lo que hace que le hace una pregunta es para consumo local que él diga sí o no ella captura esa respuesta en la variable producto y luego aquí ella dice producto es igual a sí si es que sí yo vengo aquí precio es igual a precio por el impuesto local que esa variable ella la tiene declarada arriba por el impuesto local 2 ella lo hace la fórmula de otra manera diferente a Ariel pero al final el resultado viene siendo el mismo por eso que yo digo que en los algoritmos cada quien tiene su forma de hacer sus cosas luego si no es para consumo local por lógica es porque se lo va a llevar fuera como se lo va a llevar fuera ella viene el precio es igual a precio por impuesto local que sería nada más por el 18 ahora ¿qué pasa? si usted calcula aquí por ejemplo aquí ella no debió ponerme resultados sino ponerme precios ¿por qué? porque el resultado ella no lo declara en ningún lado entonces como yo no tengo esa variable calculando nada prácticamente no me está haciendo nada entonces venga aquí el resultado ahora viene ella aquí y dice el pago es con tarjeta de crédito ella lo captura si es sí o no entonces ella vuelve aquí y dice ok el producto porque aquí solamente tú tienes que poner el precio si tú lo querías para que te imprime el precio porque el resultado tú no haces ninguna operación con resultados pero está bien tú lo estás tratando de utilizar aquí mire acá estoy utilizando el resultado por el impuesto de crédito entonces vengo acá tal vez aquí si tú lo estás usando pero antes de no lo estabas utilizando entonces aquí tú vienes y dices el producto de crédito ese crédito si es que sí si es con tarjeta de crédito entonces yo tengo que aplicarle el impuesto de la tarjeta de crédito y aquí bueno aquí también yo lo podía imprimir el resultado antes de venir al fin en el caso de como ponerlo como acá yo puse más el precio con el resultado como aquí si tú pudieras venir y ponerlo acá el resultado como quien dice como una impresión ahí para que saliera o este es el resultado o este es el precio final y finalizaba y si no es y si no es acrédito simplemente yo tenía que imprimir el resultado o el precio en este caso y finalizaba ¿por qué? porque yo tenía que hacer estas dos preguntas si era de consumo local y luego una vez que yo hiciera el cálculo yo tenía que tener preguntar si me iban a pagar con tarjeta de crédito o no me iban a pagar con tarjeta de crédito era lo único que usted tenía que tomar en cuenta ahí eso era lo único bien ok por ahora muy excelente la verdad muy bien creo que Juan me dijo también que quería presentar el led ajá tengo que arreglar donde dice el resultado y poner precio exacto aquí tenemos que tener que para tú presentarlo por pantalla como tú calculaste el precio simplemente sería precio y ahí tú estaría prácticamente presentando por pantalla el precio este precio y este precio ok bien 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 y luego y si tú quieres realmente te saltaría este paso de aquí de imprimir el precio porque tú lo que quieres saber luego después de si es con tarjeta de crédito aquí ni siquiera sería necesario poner este este paso acá yo elimino después exactamente porque luego tú lo que vas el mismo flujo como tú lo tienes preguntando entonces ya al final lo que querría es saber el precio final exacto entonces aquí sería con el precio con la variable de precio exacto ya ahí tú lo tú lo puedes hacer luego luego entonces no saldría el adiante el resultado no porque mira aunque tú aquí usas el resultado ya yo tendría que sustituir otra vez por la palabra precio donde quiera que diga el resultado ok sería solamente eso vale bien no sé si Juan Diego está disponible te quería presentarle también ok ahí tú puedes bueno Ana deja de compartir Ana para que ahora comparta Juan Diego me dicen si se ve ok bueno aquí está yo saqué los datos que iba a necesitar en el diagrama o sea las variables que iba a necesitar saqué la variable precio la variable 18% y 10% la clasificación de producto tarjeta de crédito 5% subtotal 1 subtotal 2 subtotal 3 y total yo saqué esas variables de subtotal pensando en un futuro porque he visto que muchas empresas en sus facturas ponen ponen el el impuesto exactamente el precio lo que va a hacer se va a cobrar de impuesto como en un subtotal en una factura aquí damos inicio al diagrama de flujo aquí declaro las variables que voy a utilizar en inflow y char después imprimo imprimo al al usuario digite el precio final del producto lo leo en la variable precio después después de que guardo la variable precio le digo que seleccione L si el producto es de consumo local y si es de take out seleccione la T la tecla T depende de lo que él seleccione lo va a guardar en la variable class pro que sería clasificación de producto después vuelvo a preguntar seleccione S si el producto será pago con tarjeta de crédito si no seleccione N S de sí N de no después lo guardo en una variable tarcred o tarjeta de crédito y ahí comienzo a hacer las las decisiones aquí pregunto si la clasificación del producto es igual a L y tarjeta de crédito es igual a S me va a sacar este 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 resultado esta operación que sería el subtotal uno va a ser el precio por impuesto 18 que ya está aquí declarado como 0.18 después subtotal dos así con impuesto 10 y como es con tarjeta de crédito lo hacemos también con el impuesto del 5% después en la variable total guardaríamos el precio más el subtotal uno que está guardado en esta variable después subtotal dos y subtotal tres después de eso se imprimiría otra línea dando el precio del producto con impuestos incluidos sería de total ahí imprimimos la variable total y se va al fin si no cumple esa variable ponemos si por ejemplo si cumple la variable de L pero no cumple la de S nos vamos a otra decisión a otra a otra decisión y ahí sacaríamos el mismo el mismo resultado pero sin la sin el subtotal tres que sería el impuesto del 5% y el lo mismo iríamos a imprimiríamos imprimiríamos el total si no cumples eso si no cumples esa decisión y se va a la de take out pero cumple la de tarjeta de crédito ponemos imprimimos hacemos la operación de subtotal uno que sería el 18% y subtotal tres que sería el 5% sumaríamos el total e imprimiríamos el precio del producto con impuesto incluido sería de total si no cumple esa decisión y cumple otra que sería la de take out pero sin tarjeta de crédito hacemos la misma operación pero nada más con el 18% sumaríamos el precio más el 18% lo imprimimos y de ahí nos vamos al fin si no cumple eso aquí ponemos una introducimos una que diga introduzca correctamente las opciones anteriormente dadas y volveríamos otra vez al inicio de selección L si el producto es de consumo local para entonces volver a iniciar si no cumple ninguna de las variables si la clienta puso mal un carácter o si no escogió alguna de las opciones que se le da yo aquí hice una prueba de escritorio con 100 pesos aquí introduje la variable precio igual a 100 pesos seleccionamos dos opciones de tipo producto producto local es igual a L o take out T yo seleccioné L después seleccionamos si el producto será pago con tarjeta de crédito si es así digite S y si no es y si no digite N yo puse que digitaba S si el producto es de consumo local o sea igual a L se le sumará el 18% y el 10% además de que si es con pago de tarjeta será agregado un 5% más de impuestos es como cumple esa esos requerimientos hacemos la operación de la primera decisión sería subtotal uno es igual a 100 por 0.18 daría 18 pesos el subtotal dos diez pesos y en subtotal 35 pesos el total sumaríamos 100 más 18 más 10 más 5 en total 133 pesos imprimiríamos el valor del producto con impuestos incluidos es de 123 pesos ya eso sería todo dejámoslo ahí Juan Diego miren ahí como lo aplicó Juan Diego la lógica que utilizó fue excelente el trato de reducir los pasos también miren como le busca la forma como de ponérselo más fácil al cliente él le hace las dos preguntas al mismo tiempo prácticamente te dicen tú vas a consumir local y vas a pagar el contagio de crédito luego se pongan a la condición Juan Diego fíjense que la condición él utiliza y hace dos preguntas donde te pregunta si la clase del producto es igual ahí y la tarjeta de crédito es igual que sí o sea si va a pagar con tarjeta de crédito y el producto local o sea para que se cumpla esta línea de aquí que se vaya al sí tienen que cumplirse las dos condiciones recuerde que hay la segunda clase de nosotros en esta materia por eso le dije cada clase cuenta porque todo va a depender para la siguiente eso se llamó se llama conjunción que lo hablábamos aquí en una clase para que se cumpla esa condición las dos deben ser verdaderas si una sola que sea falsa ya se va al no y viene y pregunta por la otra y viene y pregunta por la otra hasta que él hace los cálculos y realiza los subtotales miren como lo hizo de una forma diferente pero al final llega el resultado que se quiere o sea por eso le dije esto es un tema de practicar ahora es leer el enunciado desglosarlo y luego ustedes lo van a poder entender pero hay que sentarse a eso los procesos que yo no sé ahí está Google cómo calcular el impuesto de un producto si va y no sabe hacer un cálculo de promedio de producto o sea eso uno tiene que estar claro a esta altura de juego para la próxima clase van a venir mi diagrama van a venir mi diagrama o sea eso es seguro muy bien Juan Diego Emilio Martínez usted quería presentar uno o tenía alguna pregunta no sí que quiero presentar el mío ok dale bien se está viendo ahí sí ok tengo este que es el del el del precio final del producto y también tengo este que es el número par que se divide entre 20 presentame el número par ok realmente a este yo le metí mucho porque realmente al inicio yo lo iba a dejar solo con una condición pero fui dándole más mente y fui dándole a más entonces aquí arriba yo definí n y r como como una breve real para que me pudiera detectar los números si son decimales o no y aquí ya hago la pregunta le hago una pregunta a gente para que digite un número que sea mayor a cero después aquí cuando se lee n o sea el número hago esta ecuación de aquí que n módulo de 2 igual a cero que es para que me detecte si el número es tiene un residuo de cero significa que si lo tiene pues es primo y me falta colocarle la otra y a esto ok y aquí que me detecte si el número realmente es mayor a 20 si el número es mayor a 20 pues directamente viene aquí y me hace la división entre 3 y me dice este número es par y su tercera parte es r y directamente se va al fin entonces aquí está cumpliendo con la conjunción porque cumples exactamente con ambas partes con ambas partes en el caso de que el número sea par pero que sea menor que 20 viene aquí abajo y me dice por lógica ya si no es menor que 20 o si es menor que 20 o no es par viene aquí abajo y me dice el número es par significa que si el número es par es el número es par pero es menor que 20 porque no cumplió una de las de las de las condiciones de arriba si me dice que el número no es par significa que no cumplió con esta entonces viene aquí abajo y me dice el número es menor que 20 si me dice que sí me dice que el número es impar y menor que 20 si me dice que no significa que no cumplió con ninguna de las dos condiciones de aquí arriba y se va directamente al último paso de aquí abajo este número es impar y mayor que 20 y se va al fin muy bien pero ahí como lo tiene Emilio el primero que hizo hacer a ese agrado más yo no sé cuánta forma le ha realizado lo primero que él vio las condiciones que tenía que esa es la parte esencial entender las condiciones que le están planteando si el número es par si usted no sabe cómo calcular un número par bueno si nosotros recorrer la lista Google cómo calcular cómo yo sé que un número par cuál es la operación para yo calcular un número par pero no diagrama las operaciones hay que realizarlas ojo con eso no que usted me escriba con letras es realizarlas si usted le da si es igual a cuando él pregunta si es par él te dice ok el número par este número es par y menor que 20 pero ya lo calculó por ejemplo el paso que estaba abajo por arriba la primera condición debe saber si es par y es mayor que 20 para tratar de resolverlo más rápido en un sentido de que él viene ok si es así había la condición que decía que tenía que dividirlo entre 3 y ya lo que hacía que el número te lo dividía entre 3 entonces es la continuidad de los pasos que usted debe estar claro con la condición o sea no se vaya a la construcción mientras usted no esté claro realmente qué es lo que se le está pidiendo usted no está claro con una operación de la que tiene que hacer una vez que usted lo construye comienza a ponerle valor y a eso como tanto como lo hizo Emilio y como lo hizo Juan Diego como lo hicieron los demás le colocaron números y ahí tú te vas a dar cuenta si tu lógica está bien o está mal pero haga operaciones como la está haciendo también aquí Emilio muy bien Emilio creo que también Juan Sebastián quería participar no sé si era una pregunta yo tengo una duda y quiero mostrar el mío ok ok en el primer diagrama yo tenía un problema con mi computadora y solo me dio tiempo de escribir una prueba de escritorio lo demás yo la hice aquí en Ecuador entonces yo podría enviárselo por correo o está bien lamentablemente cuando la tarea cerró y como lo corregimos ya no se puede aceptar lamentablemente yo le envié el problema es que yo hice varias pruebas de escritorio pero solo me dio tiempo de escribir una no 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 hay problema si tú hiciste diagrama ah bueno ok ok con eso no hay problema ¿puedo compartir? claro claro ok bueno este es el segundo diagrama ¿sabes? sí bueno aquí entonces yo hice inicio indique un número aquí se ingresa el número número residuo modo de ser residuo entonces un número dividido entre dos que sea igual a cero es par y y si no es igual a cero es impar entonces yo lo que hice fue esto si era impar se imprimía automáticamente pero si era par tenía que averiguar si era mayor que 20 si el número era mayor que 20 ahí ahí te voy a hacer una corrección ahí te voy a hacer una corrección dos correcciones analiza el número módulo de dos igual a cero siempre para preguntar igual ponle dos veces igual el signo porque hay una asignación y aquí el número mayor que 20 tú tienes que ponerme el mismo símbolo de condición porque tú estás haciendo una pregunta no me puedes poner un símbolo de proceso eso es un proceso el mismo símbolo que tú utilizaste para preguntar número módulo de dos igual a cero tienes que utilizármelo para número mayor que 20 siempre las condiciones van con ese símbolo de rom ok, continúa bueno, entonces número mayor que 20 número se divide entre 3 si es mayor que 20 y fin se imprime el número ok, si es mayor que 20 divido el número entre 3 y finaliza aunque si tú te fijas aquí bueno, si tú lo estás dividiendo entre 3 porque también lo podía almacenar una variable para almacenar el valor y para luego mostrarlo porque ahí simplemente tú estás haciendo el proceso pero no lo estás imprimiendo el número dividido entre 3 que lo podía almacenar una variable y luego imprimir era una acción pero déjame déjame ver qué más luego finaliza y luego déjame ver la parte cuánto es impar es impar ok, número es impar exactamente también muy bien me gusta tu lógica también va muy bien Juan la verdad muy poco detallito tuviste pero para hacer tu primer diagrama fue excelente o sea de lo que es la tarea para mí excelente creo que también Oscar creo que quería pero me escucha profe sí, te escucho yo tengo un inconveniente profe ¿qué será? y es que la tarea número 4 cerró hoy creo que fue a la 11 ¿verdad? y no la pude enviar si no la pude enviar lamentablemente ya se quedó porque la estamos presentando ahora la tarea sí, entonces la número 5 me dice que cierre en una hora no, yo no habilité la número 5 creo que no la he habilitado una hora y 30 minutos me dice que le queda la tarea 5 la 5 no, la 5 era la de hoy exactamente la 4 se vencía ayer la 5 se venció sí o sea la 5 si ya no hay oportunidad de enviar porque era el diagrama la 4 creo que era teórica quizás ahí yo pueda habilitar quizás tengo que revisar si es teórica todavía está habilitada esa porque tiene el error que la marca para el 9 de marzo ah, bueno pues está habilitada usted había dicho que era para ayer no, está bien la puede enviar todavía la número 4 tiene tiempo de enviarla ahora la número 5 esa sí no se abre ahí sí no se puede abrir porque ya los ejercicios los acabamos de ver ahora todos los ejercicios sí, yo yo lo vi y no se lo puedo enviar por correo eso no ya no profesor lamentablemente porque ya presentamos los ejercicios ahora mismo entonces no hace sentido ya no no la puedo recibir pero lo que te digo una tarea no te va recuerden que esto es por porcentaje o sea yo pongo toda la tarea 20, 20, 20, 20 pero es por ciento si yo te pongo 7 tareas es básicamente una tarea no te va a complicar tanto la existencia siempre y cuando tú tengas consistencia enviándome tareas ajá porque al final yo hago un promedio veo porque quizás en muchas al principio le va mal pero luego yo veo que las últimas 3 o 4 tareas la hicieron bien todo eso se toma en cuenta y le fue si tú comenzaste a hacer la tarea bien difícilmente te va a llamarle a la prueba o sea todo eso se toma en cuenta o sea ahora enfócate en que no se te quede una más ok gracias profesor ok profesor ajá ¿yo puedo presentar el segundo? sí, sí ok para que usted me lo revise este es de el número par impar ¿se escucha verdad? sí se escucha aquí yo comencé en inicio digitarla entonces aquí dice la pregunta ¿es A divisible entre 2? si es sí A es igual A divisible entre 2 igual a 0 que sería un número par si es que no A es igual A divisible entre 2 igual a 1 que significa impar también pregunto aquí ¿es A divisible entre 2 y mayor que 20? si es que sí A es igual A dividido entre 3 y si es que no A es igual A dividido entre 2 y es número par solo y luego fui a fin que es pobrecidez pero ahí nada más fíjate a donde tú tienes si A acostumbra de hacer las operaciones por ejemplo aquí en esta condición déjame solicitarte el request porque tú tienes la lógica tuya va bien o sea tú vas bien pero mira esta parte de acá donde dice es A igual a por ciento de 2 no diga es A ama la operación dice A módulo de 2 igual a 0 por ejemplo la operación no una pregunta la operación tú viste como la tenía creo que Juan Diego que era una operación como lo presentó también el otro creo que fue Emilio también tenía una operación para calcular como si un número era par o impar entonces acá también fíjate donde tú tienes cuando si es par o impar tú dices si es que sí me hace el cálculo ¿verdad? perfecto pero antes fíjate como tú dejas este de aquí o sea el no sé si acepta ahí para yo tomar el request para que tú veas lo que te estoy diciendo no sé si te salió como dame el control no sé si te no veo no veo que se está moviendo vamos a ver voy a volver voy otra vez ahí te la solicité ok por ejemplo ese que después que tú preguntas la parte que dice yes fíjate que dice a es igual a módulo de 2 igual a 0 ese se queda en el aire eso necesita ir a algún lado de la línea de flujo tú nunca puedes dejar ningún símbolo en el aire tiene que una línea de flujo ir a algún lado porque entonces allá ahí se te quedó se te quedó en el infinito en el infinito ahí nunca terminó y la otra parte también de yes la otra parte también de yes si tú te fijas cuando tú lo estabas haciendo también se quedó en el aire esa condición entonces todas tienen que tener una línea de flujo todas deben de ir conectados no se te puede quedar nada sin una línea de flujo conectada es lo único tú la lógica la llevas muy bien ahora concéntrate si tú quieres tú voy a ver la clase que yo dije de la grama de flujo donde especificaba esa parte que no se pueden quedar los conectores no se pueden quedar en el aire tú tienes que conectar cada símbolo y las operaciones es realizarla no es preguntar que si ah que realicé la suma no 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 me pongas a realizar suma tú realízame la suma las operaciones tienes que realizar ahora qué punto tienes todo a tu favor que tu lógica va muy bien ya tú avanzando mucho los símbolos lo estás utilizando correctamente lo que son y la lógica también va bien ahora comenzar a plamar las operaciones concentrarte en eso mira esta clase cuando termine yo la voy a subir otra vez para que ustedes sienten ustedes lo van a ver lo que hacen los compañeros y ahí ustedes se van a dar cuenta con la diferente lógica que planteó cada quien usted trata de tomar las anotaciones del lugar y para que corrieran los diagramas porque lo tienen mal y ahí venimos a discutir la próxima semana lo mismo vamos a seguir discutiendo diagramas Ariel usted quería una pregunta ajá o Ana sí profe una pregunta esta clase usted la va a agregar la va a agregar a su canal de YouTube claro claro terminando aquí bueno como eso antes de las 3 de la tarde va a estar arriba la clase en el canal de Veda claro que sí como todas las clases todas las clases que yo he dado están arriba todas yo la voy a revisar de nuevo porque tengo que ver las explicaciones que usted me dio todas las cosas ok yo quería decir que quiero que usted revise el segundo diagrama si nadie tiene para presentar de nuevo ok te lo puedo presentar dale a compartir no problema ok ok este es el segundo diagrama que yo hice en Maca yo declaré algunas variables bueno acá yo declaré la variable de número y resultado para almacenar el resultado acá le digo al usuario que dijiste un número luego esta lo lee y si el resultado acá para para dividir el número entre el 2 y el residuo que deje si es igual a 0 entonces te va a imprimir que es par entonces más la variable resultado y si el resultado es par y mayor a 20 entonces el resultado es igual al número entre 3 y luego imprimir ese resultado y si no cumple esas opciones entonces que imprima el resultado normal no sé si utilizar la misma variable así afecte a que no de lo que uno quiere vamos a analizarlo vamos a la construcción vamos a analizar la construcción ya yo sé que usted dijo que tengo que arreglar eso de inicio siempre ponerlo ya lo arreglo ok entonces acá yo vine y declaré la variable número y resultado luego le pido al usuario que la escriba que escriba un número entonces aquí se lee el número que introduce el usuario viene acá y entra a las condiciones si el número o sea va a dividirlo básicamente si el número es divisible entre 2 y el residuo es igual a 0 por ejemplo ese ese que está ahí por ejemplo número módulo de 2 igual a 0 en vez de ir en ese proceso iría en la condición que tú tienes aquí que dice resultado igual ok entonces de ahí pasaría a imprimir el resultado ajá si es par ahí te diría que es resultado y luego tú vas a preguntar inclusive la palabra resultado tú ni la necesitarías porque tú preguntarías por el número número es tanto número es tanto es par no es impar ok de ahí se va a preguntar que si que si por ejemplo va a ser la comparación que si el resultado supongamos que es par y va a compararlo que si es mayor si es par y es mayor a 20 entonces va a dividirlo entre 3 el resultado entonces luego va a imprimir eso y va a venir al fin y si no cumple con eso si es par y pero no es mayor a 20 entonces va simplemente a imprimir el resultado si ninguna de esas condiciones se cumple entonces él va a dividir el número y va a decir que va a decir que es impar y va a finalizar ahí ah y va a presentar el resultado obvio fíjate que acá tú lo podías hacer en dos condiciones dale un poquito hacia arriba bueno dame solicitar el request ajá si tú te fijas acá lo que yo te decía era por ejemplo esto yo lo que haría que lo copiaría y lo agrego aquí y luego entonces aquí yo podía preguntar a mí antes de imprimir mi resultado si es par no es que estoy mal déjenme un minutito que me están tocando la gracias y luego Gracias. No, el profesor está atendiendo a alguien en la caja, que le tocara la puerta. Bien, ya regresé. Miren acá, como te decía Ana, era simplemente controlar ese resultado, controlarlo. Déjame un segundito. Con el teléfono tú lo abres, papi. Con el teléfono blanco tú presiona el botón y lo abres. Gracias. Entonces, acá, lo único que ustedes iban a hacer, esta parte aquí, como tú te puedes ver que hizo, creo que fue Emilio o Juan Diego, que las dos, no es que esté mala, Ana, pero ese paso tú lo podías reducirlo preguntando, haciendo las dos preguntas en una. Si el número es par y si el número era mayor que 20 y ya. Y ahí automáticamente. Esta primera. Tú lo tienes aquí, por ejemplo, por ejemplo, tú lo estás preguntando aquí dos veces, ¿verdad? Esa misma pregunta, tú te ahorraba todo esto. Todo eso tú te lo ibas a ahorrar. Esos dos pasos tú te lo ibas a ahorrar simplemente con esta pregunta colocándolo aquí. Por ejemplo, tú pones el resultado. En las condiciones también se pueden definir procesos y la condición en sí. O sea que no hace falta que uno ponga el cuadro de procesos si uno está utilizando las condiciones. Exacto. Eso tú lo que ibas a poner aquí prácticamente. Este de aquí, el número par, tú podías preguntarlo directamente. O sea, en vez de poner el resultado, es igual al par. O sea, tú tomabas esto de aquí. Y lo ponías aquí. Ok. Eh, profe. Por ejemplo. Ajá. Al final, si quiere puedo presentarme, aunque lo tengo así como usted dice. Para. Ah, ok. Para tomarlo como ejemplo. Entonces, era simplemente hacerse el cambio, Anaí. Vamos a ver de Juan Diego también para que tú lo veas exactamente lo que yo te digo. Para no cambiar todo lo que tú tienes. Porque no está mal el que tú tienes. No está mal. Es simplemente para reducir. Se podría reducir más pasos para que seamos eficientes. Exacto. Exacto. Eh, bueno que es Juan Diego. Dale ahí. Ya, espérate. Me avisen si lo ven. Sí, sí, sí. Está muy bien. Está bien. Ah, bueno, perfecto. Lo que ha explicado el profesor en pocas palabras era esto. Eh, podemos poner dos operaciones en un mismo, en un mismo cuadro de decisiones. Eh, ya sea poniendo OR o I en este caso. Eh, yo puse pues dos. Yo, yo, eh, primero declaré dos variables, num y resultado. La, la, las puse igual a cero para poder no tener errores. Después le pregunté al, después imprimí, le dije dijiste un número, el lugar de la variable num. Y aquí hice dos una decisión que si, eh, si num es el mod, que es una, es una, eh. Un operador, un operador, un operador, gracias. Es un operador, eh, que lo que hace no te toma, no te toma la, el resultado de la división, sino que te toma es el resto. Exacto. Sabemos que un número par, eh, da, en su división, da resto cero. Entonces, eh, aquí lo que hacemos es ponerlo en mod dos, eh, sea igual a cero. Y que num, y si num es mayor o igual a veinte, eh, ponga el resultado, eh, haga la, haga la división. Resultado es igual a num entre tres, y ahí lo imprima y se vaya al fin de una vez. Si no cumple esa variable, si el número es menor que veinte, pero es par, le ponemos que se vaya al no, y le ponemos que, eh, el número, el número num es par, pero no es, eh, pero no lo vamos a dividir entre, entre tres, porque no es mayor que veinte. Si no cumple esa división, nos vamos directamente a, 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 a quien imprima que el número es impar, y fin. Bien. Bueno, como lo presenta Juan Diego, así mismo lo que es lo que te decía Ana, en, preguntar en, en dos condiciones para que se la haga más fácil. Miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Eh, ya la próxima clase, eh, como le comentaba, esta clase de una vez la voy a mandar a YouTube, la mando el link por el grupo, pero los que están suscritos en el canal automáticamente, desde que yo subí un video, les llega la notificación de que se subió un video. Eh, bien. Ajá. Tengo datos con la mano levantada. Le quiero presentar el mío, tengo datos con la mano levantada. Bueno, ya hoy no va de tiempo, realmente. Ya sería para la próxima, entonces, empezaríamos contigo, Héctor. Eh, Héctor fue quien me dijo que quería mostrarlo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, comenzaríamos contigo, la, la próxima clase. Porque ya hemos presentado muchos de los mismos de diferentes formas, para no brumar tanto con los mismos diagramas, si vemos otros diferentes. Eh, bien. Bien, ya yo sé que te tengo a ti para la próxima clase. Bien. Entonces, miren, voy a subir el video, eh, que tenga la oportunidad, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda, para que ustedes vuelvan y vean los videos, la duda que ustedes tengan, ahí la podemos corregir, pero que sigan esa temática y, y de cómo solucionar diagramas. Bien. Así que nos vemos en la próxima clase. Una pregunta, antes de decir, ya usted abrió la tarea 6. Ya te abrió la tarea 6. No. No, entonces.